La Comisión Permanente de la Política de Equidad de Género y Diversidad ya es una realidad en Unimagdalena y se da como una instancia consultiva en cumplimiento de los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo, exaltando la visión y el rol de la mujer y el liderazgo activo. Esta Comisión Permanente se crea a partir de la necesidad que tiene la misma universidad de conformar un comité conformado por cinco personas, las cuales la idea es articular de cierta forma las diferentes estrategias que se han realizado y cómo esto se puede fortalecer en todas las dependencias y en la misma estructura y filosofía que ha conformado la universidad de una universidad más incluyente. Una iniciativa para promover aquellos aspectos que son de interés particular en el sentido de todo lo que tiene que ver con brechas de género en especial, pues, sentido identificada por todos estos temas de brechas de género en la Facultad de Ingeniería y esto ha motivado que desde la Facultad de Ingeniería se estén generando estrategias. Esta nueva corporación está conformada por cinco personas, las cuales son miembros activos de los Consejos Superior y Académico de la Alma Mater y en su primera reunión se dieron a conocer cada uno de los lineamientos establecidos en el Acuerdo Superior 02 de 2023 y concertaron las líneas de acción. La Universidad del Magdalena da un paso histórico, digamos, de vanguardia en este siglo XXI por constituir una instancia que permita la transversalización de este enfoque de género en el departamento y, como sabemos, la Universidad del Magdalena es una institución que tiene un impacto fundamental en la región caribe. Hay una empatía, digamos, de inicio que nos ayuda a empezar a trabajar. Digamos que estamos en sintonía, yo lo veo en sintonía, estamos hablando un lenguaje que nos muestra un futuro para mejorar, digamos, nos muestra un montón de posibilidades, cosas que ya estamos haciendo en la universidad, que ya se vienen trabajando. Articularse con dependencias, organizaciones y entes como el Grupo de Atención de Casos de Violencia de Género para tener el acercamiento y comunicación pertinente, será una de las primeras acciones de la Comisión evidenciando que construir inclusión desde el respeto por la diversidad es asunto de todos. Aún más incluyente e innovadora.